El dictamen de la Fiscalía dice que hay que devolverle el dinero que le descontaron a los trabajadores durante los días de paro del 2014. Y dice más la Fiscalía, dice que para que esto se haga efectivo hay que recurrir a las arcas del Ministerio de Salud o a las arcas de rentas generales, pero que a los trabajadores se les debe restituir el dinero que se les descontó. Otro de los elementos que advierte el Fiscal, que para nosotros es muy importante, es el reclamo de una provincia normal. Le pide el Fiscal al Gobierno que respete las leyes, que respete las instituciones, que respete las reglas de juego, que cada uno haga su trabajo, pero sin llevarse por delante las reglas de juego. Está reclamando una provincia normal. Incluso le llama la atención a los funcionarios del Gobierno, del Ejecutivo, le llama la atención al Subsecretario de Trabajo y a la Directora General de Personal de la provincia de La Pampa por no haber cumplido con su trabajo de hacer que se respeten los procedimientos administrativos y que la cosa se haga legalmente. Le llama puntualmente la atención. Y por otro lado, nosotros creemos que esto fortalece, es un espaldarazo, es un respaldo al derecho que tenemos los trabajadores, al derecho a huelga, digamos, porque este Gobierno ha intentado vulnerar sistemáticamente el derecho a huelga y este es un respaldo, le dice la Fiscalía en su dictamen al Gobierno, que no se puede hacer cualquier cosa cuando hay un paro, que hay procedimientos administrativos que se deben seguir. Por último, nosotros con esto le vamos a dar vista mañana mismo, por supuesto que ya nos pusimos en contacto con nuestro asesor letrado, pero mañana mismo le estamos dando vista al Gobierno, que seguramente ya recibió la vista del fiscal, la Fiscalía seguramente le dio vista al Gobierno y nos dio vista a nosotros, pero nosotros desde el sindicato vamos a pedir que se efectivice esto, que se haga efectivo, que el dictamen del Fiscal de Investigación Administrativa que dice que hay que devolverle la plata a los trabajadores se haga efectivo. Y si no, y también nos abre el fiscal la posibilidad de que si el Gobierno no hace esto, los trabajadores tienen el derecho de demandar por daño y perjuicio. Ya no demandaríamos, el mismo fiscal nos avisa que nos asiste ese derecho a demandar al Estado Provincial por daños y perjuicios, donde ya no reclamaríamos solamente los descuentos, sino los daños que eso nos provocó.